Mira, Caruso es un tema de Lushodala, es un compositor italiano dedicada para Norma, para Karina, para nuestro productor Armando, con mucho cariño también para la capacidad. Que donde el mar luce, donde tira fuerte el vento, si una vecchia terraza va avanti al golfo de Solentón. Un abrazo a una mujer, después que la bella piantó, así escribió la voz y comenzó el canto. Te voglio venir a estar, me tanto, me tanto venir a estar. Y una casa a ti, en un mar, que eso del sangre, de ti ven y el sangre. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no.